Detectives Cedeli, puedes confesarle una vez, no te amo todo el día. La ciudad de las sombras, figura familiar. Te saludo después de tanto tiempo. Los cuervos no tardan en posarse sobre las esculturas. Se mueven entre las imágenes remanentes que dibujan las estructuras. Recuerdo sus rostros. Esta noche está en mi lista. Mis ojos luchan por enfocar de negro a luz intensa. El reloj marca el pesado paso de cada segundo. Conozco la inmortalidad y sus consecuencias. Pero la muerte me seduce en cada latido. Un recuerdo. Una promesa. No matarás. No después de enfrentar la eternidad del infierno y regresar. Aunque soy enemigo del destino, no puedo sobrepasar la inevitable realidad. No puedo escapar al insaciable deseo de matar. Víctor, mis cuervos volaron con un mensaje. Yo terminaré las últimas líneas. Las mismas que escribiste antes de que partiera. Todavía no puedo morir. Tus manos están vacías. Sin tu arma, la muerte está de mi lado. Tú sabes que todas mis balas llevan un nombre. Claudia. ¿Guardaste una con el mío, Víctor? La última bala que guardo lleva mi nombre. Tus balas tenían tu nombre, Claudia. Mis lágrimas, no. Suscríbete al canal. Los silicone. Silv literature. Deléxice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.